La jugadita de la senadora Esmeralda Hernández que tiene en riesgo el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Tal y como le ocurrió al representante Juan Carlos Lozada en la Cámara, a la senadora Esmeralda Hernández se le podría hundir su proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en Colombia. Resulta que en la plenaria de la Cámara hay una gran molestia con la senadora porque en la sesión donde se le abrió espacio además de la niñez en el país, la congresista aprovechó para que una docente ingresara al recinto e hiciera entrega de unas cartas escritas, al parecer, por niños. Aunque todo ocurrió en la plenaria el 30 de abril, este martes 7 de mayo se conoció el profundo malestar de los representantes a la Cámara que consideran indebido el uso de esa sesión para impulsar otros temas. Los representantes consideran que la jugadita de Esmeralda Hernández podría darle la estocada final a su proyecto de ley porque usó a niños para impulsar su iniciativa y meterse a la plenaria de la Cámara. Todas las cartas están escritas a mano y se desconoce si realmente fueron escritas por menores de edad, pero sí se entregaron en la corporación mientras que se debatían temas por la niñez del país. Varios congresistas entregaron las misivas a semana, pero no se publican para no revelar las identidades de los menores que las habrían escrito. Está bien que defienda su proyecto de ley, pero que no use niños en estos asuntos y mucho menos que se meta a las malas en nuestra plenaria para sus temas políticos, dijo un congresista de la oposición. En todo caso, el ambiente político en el Congreso está concentrado en los escándalos de corrupción que se han conocido en los últimos días y en los problemas que tiene el país y a los que el gobierno Petro 1 les ha dado solución.